Miembros de la Fuerza Naval junto con lugareños continuaban la noche de este lunes la búsqueda de personas desaparecidas como consecuencia de la caída al agua de un autobús de pasajeros en el sector de Boca de Sábalos, el Castillo Río San Juan. Hasta horas de la noche sumaban nueve personas ahogadas. El accidente ocurrió cuando el bus se fue de retroceso en el sector del muelle, en dirección al cauce del río y los frenos le fallaron. La última víctima recuperada fue una joven de unos 20 años, también perecieron dos hombres y dos niños. Hasta la noche de este lunes habían sido identificados cinco de los fallecidos, Julio Sevilla de 52 años, Benjamín Alemán Blandón, Felipa Blandón Gómez, Ena María Morales y Juliana Bravo Morales de nueve años aproximadamente. El conductor únicamente identificado como Jaime y uno de los ayudantes del bus fueron detenidos por la Policía Nacional. Por otro lado, el barco Miss Johanna Betsy, desaparecido el 29 de junio con 13 tripulantes, también fue encontrado este lunes a 23.5 millas al norte de Corn Island, en el Caribe de Nicaragua, según confirmó Eduardo Celedón, dueño de la embarcación. Un pescador fue el primero en informarle de que encontró lo que parecieron los restos de Miss Johanna Betsy, por lo que Celedón decidió viajar hasta Corn Island con la Fuerza Naval y buzos, confirmando que era la embarcación desaparecida. Este martes, la Fuerza Naval de Nicaragua continuará inspeccionando la zona junto a las autoridades correspondientes para dar con los 13 tripulantes desaparecidos. Esfuerzos que se han hecho en colaboración de diferentes países como Honduras, Estados Unidos, Colombia y Costa Rica, además de embarcaciones pesqueras, artesanales e industriales, según detalló el general del ejército, Julio César Avilés, comandante en jefe del ejército de Nicaragua.